Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de los compañeros dentro de Michetti, de la Federación Gráfica, al compañero Walter Correa, que si vino hoy a estar ocupando nuestro espacio, fuera de la condición de la CVT, cuando se trata de defender a los trabajadores, no hay diferencia, ¿no? El día lunes vamos a estar compartiendo el plenario, el plenario del compañero Palacio. Gracias. Compartiendo el plenario del compañero de la Corrente Federal y seguramente acompañar las medidas, no quiero adelantar, que van a surgir, de ese plenario. Quiero también agradecer la presencia del compañero Peter Minos, que vino a pedir una reunión, que vino a seguir en la sala de sanitaria, y él venía a explicar la problemática que tiene la cooperativa, y le dijimos, vení, hagamos un acto de explicarlo, que la gente, la sociedad, a través de los medios, escuchen, ¿no?, la problemática de ustedes, porque si bien uno puede escuchar o tener un conocido, no sabíamos, miren, miren la problemática. Pero fundamentalmente es la problemática que tienen hoy todos los trabajadores. Y también, bueno, por supuesto, un gran reconocimiento, un gran cariño y agradecimiento eterno del compañero, compañero concedido Sánchez Oroz, que me está diciendo presencia acá, apostando, apostando el encuentro de la cooperativa y los trabajadores. También, por supuesto, el compañero y amigo Gustavo, de la Alameda, que ha sido posible, ¿no?, de este encuentro. Yo, señor, lo hemos citado por atención la problemática de los compañeros de la cooperativa, y como dijimos al principio, este modelo económico perverso que ataca a día a día a los trabajadores, no distingue si son cooperativistas, si son trabajadores efectivos, si son eventuales, o son trabajadores que hoy cobran un plan social porque no tienen la posibilidad de estar reiterados al mundo laboral. Este modelo económico, a través del presidente, que ha beneficiado y bien asumió a los grandes grupos económicos, no es casualidad, que a los cinco minutos prácticamente le asumió, le sacó las retenciones al campo, le sacó las retenciones a la minera, no ha tocado la renta financiera, que es el sistema que más ha ganado en los últimos años, y seguramente va a seguir ganando. Pero fíjense en este modelo económico que sí sigue perjudicando a los trabajadores, por querer hacer más horas extras, por tener, laburar un sábado, un domingo, un feriado, o en el caso de un camionero, hacer más kilómetros, dejando a su familia más días fuera de su hogar, a eso sí le pagan ganancias, a eso sí tiene que pagar el impuesto al trabajo para beneficiar a los grupos empresarios. Fíjense, ¿no?, la perversidad del modelo económico que hace poquitos días han dicho que no va a haber un bono del fin de año para los jubilados, no va a haber un bono del fin de año para los estatales, no va a haber un bono del fin de año para los compañeros que cobran la asignación de la universidad por hijo. Quería hacer también una aclaración, lamentablemente, algunos medios, o mismo gobierno, se apresuró en el día de ayer, donde se anunció un acuerdo sobre la reforma laboral. No hubo acuerdo, se logró avanzar de 140 artículos, lo más que más le pegaban a los trabajadores sacados de esa discusión, como es la responsabilidad solidaria, esa va a ser anulada, que ese era un artículo que fundamentalmente al trabajador del transporte del camionero perjudicaba muchísimo, eso ha sido sacado del artículo de la reforma, también ha sido sacado que las inmenizaciones no iban a ser remuneradas a las horas setas también ha sido, se ha logrado sacarla, se ha sacado el banco de horas, pero no alcanzan, por eso creo que se equivocó el Ministerio de Trabajo tratando de anunciar que había un acuerdo. De acá a que se trate en senadores y en diputados, vamos a insistir que se anulen todos los artículos que siguen tardando y participando el partido. El Ministerio de Trabajo quiso demostrar que había un acuerdo de sacar los 5, 6 puntos, quedan muchos puntos más que hoy siguen perjudicando y el día que se trate el senador y el diputado seguramente con otros sectores del movimiento obrero vamos a armonizar para que no vuelva a ocurrir otra manera como pasó en el nuevo día, padre. Vamos a armonizar el día que se trate la reforma para que no nos perjudique y haya otra manera. Y bueno, creo que ya está todo dicho, estar realmente agradecido a los compañeros cooperativistas de estar presente acá en esta casa tan importante de los trabajadores, es su casa, agradecerle a Gustavo en el encuentro a los compañeros del Consejo de Trabajo de la Secretaría que hoy en Estado y seguramente con los trabajadores y con los compañeros cooperativistas nos vamos a ver seguramente de la próxima organización contra este modelo económico que está haciendo en guerra la dignidad de los trabajadores. Gracias. Gracias.